Hola que tal amiguitos de Facebook y Youtube, yo soy Bonris Escamilla, hoy me encuentro nuevamente aquí en la barranca de Coatepe, estamos en Chocla de Tapio Puebla, ahora si les voy a enseñar como es Coatepe nuevamente y que ha cambiado de Coatepe y que cosas nuevas hay en Coatepe, vamos a ver Amiguitos ya estamos más para acá y que creen pues ahorita está un nuevo puesto aquí en la barranca de Coatepe, pues estamos aquí con dos amables y humildes señores, a ver señor me puede regalar su nombre por favor Marco Antonio Espinosa Marco Antonio Espinosa Y usted que es lo que vende aquí Chicharrines, elotes, refresco y unas cervezas, cerveza también Ok, y me puede preparar un elote, por favor, para que mis amiguitos miren como son sus elotes, como los prepara usted Para que cuando vengan ustedes amiguitos, cuando se les ofrezca, ya saben aquí en la barranca de Coatepe, en Chocla de Tapio Puebla, aquí encontrarán a estos dos señores que los atenderán amablemente y pues muy bien Amiguitos aquí, para los que les gustan venir, también aquí bajan los taxis hasta la barranca y vienen acá para los que todos gusten venir, aquí los atiende el señor, aquí en Coatepe, pues vengan para acá y vamos para allá Pues amiguitos como acaban de ver ya me prepararon mi elotito Pues desde muchos años atrás, pues ninguna persona había inventado vender aquí en la barranca y pues ahora ya saben, si gustan ya no traían comidita Aquí ya están estos amables señores para que están vendiendo muchas cositas, cerveza, refrescos, elotes y pues ahora sí vamos a preguntarles sus horarios y que maneja de día Así que amiguitos, vamos a probar también su elotito Muy bueno la verdad, me gustó mucho, ahora sí vamos a preguntarle unas preguntas Pues señor, está muy bueno su elote, también le quería decir que aquí frente a mis amiguitos, ¿qué horario maneja usted? Nosotros manejamos del horario de 10 a 7 y los días de miércoles a domingo, esos son los horarios y los días que venimos a trabajar, de miércoles a domingo y de 10 a 7 de la noche Ya escucharon amiguitos, estos son los horarios y los días de lectura que tiene el señor, ¿son los 365 días del año? No, nada más en esta temporada que hay agua En la temporada de lluvias Ok señor, pues nos podría enseñar más de lo que vende usted, de su producto Mira ahí están estos chicharrines, refrescos que tenemos acá Refrescos Aguas 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 Y pues cervezas pero también ahorita pues ya se acabaron Ok señor, me parece muy buena pues su idea Amiguitos, pues todo este tiempo de temporal, si gustas venir con tu familia o tú solita o como veas tú Pues aquí te esperan estos dos señores que te atenderán amablemente Si vienes tú con tu familia aquí pues te pueden atender un refresquito, tu agüita, tu elote, no sé Pues amiguitos, ahora sí, vámonos más para allá Pues amiguitos, esta es la barranca de Coatepe, miren aquí estoy metida Yo mido aproximadamente 1.60 y miren donde me llega Y cuando llueve, cuando llueve pues más, pues suele llegar más alto amiguitos Aquí me voy a estar bañando un ratito con Teresita Y pues espero que también ustedes vengan a familiarizarse aquí en la barranca Y disfruten un rato con su familia Y ya saben amiguitos, si quieren venirles a comprar a los señores Pues aquí están a sus órdenes amiguitos Y aquí, vénganse a bañar aquí con su familia Así que este es el video de Ivonne y Teresita Ruiz Espero y les haya gustado este video Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Ay, esto fue ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!